Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo otra ilustración, otra acuarela original. Esta se llama Fantasía, por la película de Disney Fantasía 2000 o 2001, no me acuerdo cuál era exactamente. En dicha peli, en una de las partes sale una chica que como que representa la primavera o la naturaleza, que es como una especie de ninfa verde, totalmente verde, y bueno, pues va volando y a medida que va pasando por la tierra, va dejando florecitas y arbolitos y cosas de naturaleza. Y no sé, esa imagen me impactó muchísimo cuando vi la primera vez. Además recuerdo que la vi con fiebre, la vi bastante pocha, y esa escena siempre como que me da mucha calma, mucha tranquilidad, me da más calorcito por dentro. Y bueno, pues me apetecía muchísimo hacer más acuarelas la otra noche. Y bueno, pues recordando a esa chica de Fantasía, decidí hacer esta otra chica. Es una ninfa de la naturaleza, ¿vale? A su alrededor hay un vientecito verde, como que voy a simbolizar un poco la magia, el viento dentro de un bosque, ¿vale? Y su poder mágico le he puesto naranja para que contraste un poco con el verde, y así no sea todo completamente verde, que hay un poquito de contraste, un poquito de... Igual que puse, por ejemplo, naranja este fondo, los ojos y los pendientes, ¿vale? Para que no fuera todo tan monótono. Esta acuarela tardé en hacerla dos horas y media, ¿vale? Está a la venta, la podéis comprar en mis redes, que os las diré. El precio de venta está en 100€, gastos de envío incluidos, y hago envíos a todos los países. Me podéis seguir y me podéis contactar para comprarla a través de Twitter, Instagram, Twitch... Y tengo un grupo que no tiene mucho que ver con el dibujo, pero os lo dejo. Tengo un grupo de Marek Artur, inclusivo LGTB Friendly, y tengo links a todo abajo en la descripción. Sin más, dentro de un vídeo. Marek Artur Marek Artur, inclusivo LGTB Friendly, Marek Artur, inclusivo LGTB gen thatole el organizador de la demanda de Konger práctica. Marek Artur Assuró Marek Artur Para que no fuera99% de la comida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias a todos por haber visto el video. Espero que os haya gustado. Dejadme un comentario. Y bueno, os recuerdo que está a la venta. Precio de venta a 100 euros. Lo podéis comprar en mis redes. Twitter, Instagram, Twitch. Y os dejo el grupo. El Ejército de Friendly Inclusivo de Mario Kart Tour. Links a mis redes y al grupo. Todo abajo en la descripción. Dejadme un comentario. Espero que os haya gustado. Os mando un besazo muy grande. Y hasta la próxima, chiques. Mua.